Espera, esta mañana Sagranito estaba diciendo que el señorito se había ido a América. Ajá, eso se corre por el pueblo. Digo... Y como no aparece por aquí, hace ya unos días. Además, le ha escrito a Grasita despidiéndose. Caramelo. ¿Qué pasa? Que no valía el trabajo de despedirse, Pagorbé tan pronto. ¿Cómo? Pagorbé. Pagorbé, ahora mismo está en casa de Juan el Serrano. Y viene acompañado, por cierto. ¿Qué no? Que sí. Carma. Qué tiempos alcanzamos los viejos. En diez días un hombre se va a América, vuelve y además tiene lugar de emborracharse. Pero tú ves esto, Isidori y yo. Y lo que todavía tenemos que ver. Carma. ¿Pero qué carma ni qué caracoles, hombre? Ahora mismo voy a ajustarle las cuentas a ese trámalo. A propósito de cuentas, óyeme lo que dice la Lunares. ¿Qué dice la Lunares? Que ha sido Sagrario, tu mujer, la que le ha dado al señorito ordinero para el pasaje de hermano. También, mi mujer, pues se va a ir en camarote de lujo. Antes de dos minutos va a ir ese niño de un criado de su padre. Lo que después que no le haya dicho nunca ningún señor. Usted allá, yo voy a entrar a ver... ¿A Grasita? No, a Sagrario. A Grasita tengo tiempo de verla cuando nos casemos. Pero será posible. Te quedará sin ella, Isidoro. Car. Se la llevará el día menos pensado ese pillastre. Car, hombre. Bueno, mira, yo no puedo con tu flema, Isidoro. Somos de distinto barro, tú y yo. Bueno. Buscada, maestrillo. El pito es que no sirve para nada. Hay que hacerle unos dulces para que se vaya por ahí y no estorbe la casa. No sirve para nada. A los buenos dulces, que me los quitan de las manos. A los ricos dulces del viejo, la quiebra de la compituría. Los viejos no van a otrera. Los viejos no van a otrera. Porque con el ojo chirrí no indica la carretera. Ya no se ve más que mar y cielo. Buena travesilla. Qué bonito el amanecer en el mar cantando flamenco. Y es que era un puño encerrado. Vaya una entradita. Vaya una aparición. Total, que en vez de meterme en el camarote de un vapor, me metí en el camarote de un colmao. Ahí. ¿Nadie por aquí? Claro, si estoy en harta más. Las cosas que me van a decir Cristobalito y Sagrario. Cuidao que yo espero que me digan cosas. Pues todavía van a decirme más. Cuidao. Ay, ¿quién es? Ay, ¿quién es? Mariquilla, tú. Yo. Mariquilla de regola. Ay, ¿quién es? Ay, ¿quién es? Escuché, no me esperaba, ¿qué? No quiero haber esperarte, diablo. Ay, ¿quién es? Ay, ¿quién es? A Sagrario, que no le sale el susto fuerte. El susto, la alegría. Estos ya son nervios. Me dijeron en Sevilla que vivieron ustedes en la cantera. Cogí el coche y me vine para acá. Ay, ¿quién es? Ay, ¿quién es? Calme, es usted, Sagrario, que ya sabe quién soy. La misma. La de siempre. La de cualquier otro de dos. No, más que nadie. Ay, lo que tenemos que charlar. Mariquilla rollo. Mariquilla terremoto. Estrella de Sevilla. Vaya nombre. Vaya nombre. Bueno, avasallando por ahí con tu baile y tus canciones. Y armando más ruido que si bailara encima un camón. Lo menos te has llevado fuera de España cinco años o seis. Siete, Sagrario. Siete. Ay, lo que corren tiene. Bueno, ¿cuándo has llegado a Sevilla? El domingo pasado. Y por las primeras personas que pregunté, fue por ustedes. ¡Ea! Y aquí está. ¿Viene a Sevilla a trabajar? Qué disparate. Vengo de incógnito. Y a gozarme en mi tierra. Y a darme una mejilla de trono. A pasear mis coches. A lucir mi alhaja. A reírme de muchos que se reían de mí. A que tragan quina más de cuatro cuando me vean. Y a darle la gracia a más de cinco. ¿La gracia? ¿La gracia? De este viaje es huerto filosófica. Y a todo el que te pone el pie pa' que te arruque. Es bonito agradecérselo. Lo de los hartos tepilleros. Ay, no pasan los días por ti, mariquilla. Está como estaba. ¿Verdad que sí? Oyéndola. Parece que fue ayer cuando nos ha dejado. Eso me ha dicho todo el mundo en Sevilla. Y es que por lo visto la gente me esperaba. Chapurreando francés. Con un criado negro. Un mono en el coche. Y una cadenita con un perro al final. No, hombre, que no. Que mariquilla terremoto se morirá como salió del corral de los chícharos. Soy pueblo en mi hablar. Pueblo en mi sentir. Y pueblo en mi bailar. ¡Ea! Y bendito sea el pueblo. Quiste va a comer esa cara. A ver, a ver. Ya me está estorbando a mí esta. ¿Vamos a sentarnos? ¡Vamos a sentarnos! ¡Valiente, charpe, mariquilla! Siete mil francos en la Rue de la P. ¿Y este caramelo? ¡Oh, su! ¡Precioso! Cuatrocientas libras en Londón. ¡En Londón! ¡Ah, bueno! Hablo un francés y un inglés que quita la cabeza. Yo, por ejemplo, me pongo a hablar en francés y en inglés y usted no me entiende. ¡Oh, claro que no! Pues lo mismo me pasa en París y en Londres. Bueno, esto ya es otra cosa. ¡Ay, qué carita de pascua se te ha puesto de pronto! ¿Y eso por qué? Mira, vamos a hablar claro tú y yo. Te te hagas un susto. No me lo curtes porque es inútil. Tú hacía lo que hacía de engatuchar a Quique por librar a estos viejos de esa pesadumbre y por salvar a Grasita. ¿Hasta ahí? De acuerdo. Pero en el lado izquierdo has revivido la candelita que te juntó a él, ¿no? Mariquilla, terremoto. ¿Estás perdida del todo? ¡Nada! ¡Que estás arrugado! ¡María! Quique, Quique. Mariquilla... Pasa, hombre, pasa. ¿No hay nadie? No, anda, anda, pasa. ¡Allá vamos! Te vas a enterar lo que va a romper. ¿De veras? No hay nadie en la casa, Mariquilla. No hay nadie en la casa, Mariquilla. ¿Qué sabía yo entonces de nada? ¿Qué sabía yo entonces de nada? Para mí en el mundo en aquel tiempo nadie valía nada más que yo. Mi casa, mi dinero. Si yo tuviera ahora el dinero que entonces... No te pondría la chaqueta de Isidoro Huerta, ¿verdad? ¿Sabes que esto es de Isidoro Huerta? Sí, se la había mintido ayer y la he reconocido. A lo que ha llegado, Quique... No me lo digas tú. ¿Te duele? Me hace sangre. Pues te lo voy a repetir. A lo que ha llegado, Quique, ha cambiado una chaqueta por una novia. ¿Eh? Claro, te la ha vendido Isidoro. Te ha dado un traje, eso sí. Pero esa lleva grasita. ¿Ah, grasita? Del brazo nada más. Porque yo he querido, naturalmente. Porque tú has querido, naturalmente. No. Esta maldición. O acá has querido tú. Y así es como que me lo creo. ¿Le escribiste la carta rompiendo con ella? Como tú me pediste anoche. Y te costó mucho trabajo escribirla. Si te digo que sí, me va a llamar sin vergüenza. Si te digo que no, también va a llamármelo con que no te digo. Ni que sí, ni que no. Era una canalla lo que hacías con la muchacha. ¿Y vos qué hiciste conmigo? A ti, a pesar de mi comportamiento, te quise de ver. Que me lo voy a creer. Créetelo, mariquilla. Yo te juro... No me jures por la ceniza de tu padre. Eso es un cigarro apagado. Pero después de todo, ¿qué vamos a hablar de lo de entonces? Jure yo lo que jure va a ser como si nos quibieran el agua. Y sin embargo, en mi conciencia, he visto ahora que era verdad. Te quise de ver, mariquilla. No sé qué más trago al encontrarte. ¿Remordimiento? Muchas cosas. Y tantas. Pero tuviera entradas las mismas si en vez de venir yo como vengo, viniera como tú me dejaste y con diez años más encima. ¿A que no? María. ¿A que no? ¿A que sí? Eso, hay que probarlo. Ponme a prueba para convencerte. Te repito lo que te dije anoche. Créetelo, mariquilla de mi arma. Quiero por B a C. ¡Eh, cosa tuya! Tu perro, si no me quiere tan amar. ¿Mi perro? ¿Tu perro? Mira, eso puede ser que lo diga de corazón. De corazón lo digo. Sí, sí, mi perro. ¿Estás claro? Comidita escogía, baños a diario, dormí en la camita del agua, besos en el hocico y un lacito para llenar coche. Está tú listo, niño. La buena vida hay que ganarla. Hoy no se la regalan a nadie. Bueno, pues, si no tu perro, algo más significante todavía. Tu canario, tu loro. ¡Hala! Tú siempre hinchándote a trabajar.